Permiso familiar pagado en California para cuidar de un familiar enfermo. Si usted está empleado en California y necesita tomar tiempo para cuidar a un familiar gravemente enfermo, puede ser elegible para hasta 8 semanas de permiso familiar pagado. Note que el PFL también puede usarse para vincular con un IG9 o para necesidades relacionadas con el despliegue militar de un miembro de la familia, pero este video cubre el permiso para cuidar a un familiar enfermo. Permiso familiar pagado reemplaza 60% del ingreso semanal para la mayoría de los trabajadores y 70% para personas con los ingresos más bajos hasta $1,620 por semana en 2023. A partir de 2025, esto aumentará al 90% para trabajadores de ingresos bajos y medios. Para ser elegible, debe haber contribuido al Seguro de Discapacidad del Estado, anotado como CASDI o SDI en su telonario, en los últimos 5 a 18 meses y debe tener una pérdida de salario porque se ausentó del trabajo para cuidar a su familiar enfermo. Puede recibir beneficios de PFL para cuidar a un padre, suegre, cónyuge, pareja doméstica registrada, hije, abuele, niete o hermano. Varias personas pueden cuidar a la misma persona, pero usted solamente puede recibir beneficios por los días y horas en que usted es cuidador principal. Puede recibir beneficios de PFL cuando está cuidando a un familiar que está gravemente enfermo. Una enfermedad grave significa una enfermedad, lesión, impedimiento o condición física o mental que implica cuidado internado o tratamiento continuo por parte de un profesional médico. Puede usar PFL para cuidar de un familiar que esté en otro estado o país. No tiene que tomar su permiso de PFL todo a la vez. Por ejemplo, puede reducir su horario para trabajar menos mientras cuida a su padre con domencia o puede tomarse un día libre a la semana para llevar a su cónyuge a quimioterapia. Ciudadanía y estatus migratorio no afectan elegibilidad, pero la solicitud requiere diferentes pasos. Puede obtener instrucciones más detalladas en nuestro guía de permiso para trabajadores indocumentados en el sitio web de Legal Aid at Work. PFL proporciona un reemplazo de salario cuando se ausenta del trabajo para cuidar a un familiar, pero también debe asegurarse de que su trabajo esté protegido. En California puede ser elegible para 12 semanas de permiso protegido cada año para cuidar a un familiar gravemente enfermo incluyendo a una persona cercana. El permiso con protección laboral significa que su empleador debe mantener su trabajo cuando está de permiso para cuidar a un familiar. No pueden despedirle o tratarle de manera peor y en la mayoría de los casos deben regresarle a su mismo trabajo o a uno comparable. Para ser elegible para el permiso bajo la Ley de Derechos de la Familia de California o CFRA, debe haber trabajado para su empleador por un año, mínimo 1,250 horas en los 12 meses anteriores al permiso y su empleador debe tener 5 empleados o más. Su empleador también debe continuar con sus beneficios de salud durante su permiso CFRA. Sin embargo, la ley no exige que su empleador le pague durante su permiso. Para recibir pago durante su permiso, puede solicitar al EDD el permiso familiar pagado. Puede usar permiso de CFRA para cuidar a los mismos familiares que el PFL, pero también puede usar CFRA para cuidar a una persona designada, alguien que es como familia pero no tiene lazo legal o de sangre con usted. Un empleador puede limitar a una persona designada por año. Este gráfico muestra cómo funciona el permiso familiar pagado junto con permiso con protección según CFRA. CFRA protege su trabajo mientras que PFL le proporciona ingresos. Así tiene derecho a regresar a su trabajo después del permiso. Para solicitar permiso CFRA, debe informar a su empleador con al menos 30 días de anticipación que necesitará tomar permiso para cuidar a un familiar gravemente enfermo. Si es una emergencia, dígaselo a su empleador lo más antes posible. Después solicite PFL el primer día de su permiso o dentro de los 41 días o más tarde si tiene una buena razón. Puede usar el permiso de CFRA por un máximo de 12 semanas al año y para PFL tiene un límite de 8 semanas de PFL al año. Este es un ejemplo de cómo estas leyes pueden funcionar. Laura es cajera en un mercado y su marido Martín está gravemente enfermo. Laura necesita tomar 6 semanas para cuidar a Martín después de su cirugía y luego un día a la semana para llevar a Martín a su tratamiento. Laura consulta con recursos humanos y les entrega una certificación del médico de Martín y le concede permiso. El primer día de su permiso, Laura solicita PFL al EDD. Para obtener instrucciones paso a paso y otros recursos, visita LegalAidAtWork.org. Para obtener consejo legal gratuito y confidencial sobre el permiso familiar pagado y permiso laboral protegido, llame a la línea de apoyo del programa Trabajo y Familia de Legal Aid at Work al 800-880-8047. Muchas gracias.